El torneo clasificatorio donde se disfrutarán varias plazas para los Juegos para Panamericanos de Lima 2019 ya comenzó sus entrenamientos en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento. Sus entrenadores dan lo mejor de sí para lograr el mejor resultado. Ahora nos encontramos ya en la parte final de la preparación con vista clasificatoria de los Juegos Panamericanos de Lima. En este evento vamos a participar con las dos selecciones masculina y femenina y contamos con tres divisiones y el equipo está en muy buenas condiciones, muy buena forma. Tendrán la posibilidad de competir varias provincias del país con el propósito de clasificar para los Juegos para Panamericanos en Lima, Perú en agosto próximo. Estoy un poco cansada porque nunca he tenido una base de entrenamiento tan fuerte como ahora, pero con ganas de que llegue a la competencia porque son cosas que no he podido ver nunca. Pienso que sí estoy en muy buenas condiciones, pero todavía falta prepararme un poco más para regresar con una buena medalla. Yo pienso que el equipo está en buenas condiciones, hemos entrenado fuerte y esperamos traerle una medalla en ese clasificatorio. Pensamos vernos con las otras figuras que ya están clasificadas en el evento Panamericano y este equipo está bien preparado. Esperamos traerle medalla a Cuba. A pesar de algunas limitaciones de sus accesorios para el combate como el peto electrónico, estos jóvenes y su entrenador aseguran que todos volverán con sus medallas para el pueblo de Cuba y reciprocar la colaboración del INDER y el Departamento de Discapacitados. Es un requisito indispensable en la preparación de los atletas. Actualmente no contamos con él y estamos haciendo el esfuerzo, el mayor esfuerzo, buscando, tratando de hacer soluciones, o sea, haciendo los trabajos técnicos tácticos con vista a trabajo en peto electrónico. Muchos consideros que los muchachos van a clasificar todo en este evento. Sin dudas, el Taiwando Dominicano forma parte de la élite deportiva del continente y del mundo y los atletas cubanos son ídolos que protagonizarán un evento de talla continental. Triunfo, actitud, guerreros, esfuerzo, coraje, sacrificio, valentía, amor. ¡Cuba! ¡Cuba! Marixa Rodríguez, Canal Caribe.